Este día más que nada a ustedes, gracias a ustedes, mis suscriptores, les voy a dedicar este video en el caso que no se hayan percatado, no sepan o tengan duda, de que ya llegó la actualización que pedimos en el OPPO RENO 5 LIKES para la corrección del Carlos Dutti, por ejemplo, déjenme que cargue, porque la verdad mi internet algo anda lento, y aquí está, color es 11.1, Android 11, llegó aproximadamente hoy 28 de mayo, y aquí están las opciones, o más que nada los cambios de esta actualización, parche de seguridad, blablabla de mayo, y aquí está en juegos, se corrige un problema por el cual la pantalla se veía borrosa al jugar Carlos Dutti, se agradece con el de arriba, ahora si van a poder jugar en Carlos Dutti, en calidad, media sin ningún problema, incluso en alta, y así sin miedo a que nos parpadee la pantalla y nos haga feo, y ahorita añadieron otra funcionabilidad, añade la de expansión de RAM para mejorar el fluido del sistema, no sepa que sirve porque no la ha actualizado, una vez la actualice, y lo llegue a checar, a ver si me motivo a subirlo, pero eso es todo, todo para que tengan dudas de que ya llegó, o a cuándo va a llegar, ya llegó la actualización para Carlos Dutti, y eso es todo, eso es todo, y pues ahora si no tengan miedo, compras el dispositivo, OPPO RENO 5 LIKES Gracias por ver el video.